20 de Máxima para hoy. Bueno, Javier Milei, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, un gusto enorme hablar contigo. ¿Por qué me mintió Javier? No se le miente a mí. No, Eduardo. ¿Por qué me mintió Javier? Caí como un chorlito. Eduardo, usted es un periodista de una inteligencia superlativa, usted sabe que no le mentí. Usted sabe que el que mintió es masa, ¿no? Qué interesante, porque si un mentiroso le dice mentiroso a otro es porque está diciendo la verdad, ¿no? O sea, como juego lógico. De hecho, se lo dije en la cara y le dije que, por suerte, no era Pinocho, porque si no ya me hubiera arrancado un ojo. Sí, sí, sí. Esa fue la primera frase, sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo se sintió? Mire, la verdad que muy cómodo, muy cómodo, y nosotros teníamos un objetivo muy claro. Acá lo que hay que comprender es qué es lo que va a buscar cada uno al debate. Si usted se fija, había una clara intención por parte de Sergio Massa de provocarme y tratar de... Bueno, él tenía trabajando en su equipo de brasileros a un conjunto de psicólogos buscando elementos para provocarme y que eso saliera de sí. Es decir, él tiene preparado para esta semana, o tenía preparado, ahora lo va a tener que cambiar, toda una serie de trabajos para mostrarme como alguien irascible, que no puede mantener la estabilidad emocional y todo ese tipo de campaña de miedo. Y bueno, él me provocó a lo largo del debate varias veces, fue muy agresivo en muchas de ellas, y sin embargo no logró sacarme del eje de ningún momento. Es más, hay un detalle que algunos los empezaron a notar anoche, pero si usted se fija, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo. Es decir, hubo un cambio de último momento sobre la disposición de la gente, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Me pusieron de mi lado la gente de él, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba, todos tosían. ¡Los tosedores! Exactamente. Esa no, esa no la vi nunca. Los tosedores sí, pero los tosedores. Claro. Bueno, pero esa es alguna de las cosas que han pasado, ¿no? Bueno, en ese sentido no lo lograron, con lo cual eso para nosotros es un gran logro, porque ellos vinieron a buscar eso y no lo consiguieron. Y por otra parte, nosotros como objetivo, era demostrar que todas las cosas de las que nos están acusando son mentiras. Y eso, digamos, nosotros lo hicimos de manera impecable. Cada una de las cosas que nos estaban acusando, básicamente nosotros las logramos desestimar. De hecho, en el primer bloque, es decir, pareció como una jugada ingenua por nuestra parte, pero nosotros al dar respuesta a cada uno de los puntos, al mismo tiempo fuimos desarticulando cada una de las mentiras y de la campaña negativa que está haciendo. Así que, en lo que tiene que ver con nuestros objetivos en el debate, que era evitar todo tipo de reacción frente a las agresiones que iba a hacer Massa, y poder aclarar todos esos puntos que están siendo parte de la campaña negativa, nosotros logramos los objetivos. En la primera parte, cuando se habló de economía, a mí me dio la sensación que usted le perdonó la vida al candidato Massa, y que usted desaprovechó la oportunidad que usted tenía para enrostrarle el 140% de inflación anual, los dos dígitos de inflación mensual, los dos millones de pobres creados por Sergio Massa y por este gobierno en el último año. A mí me dio esa sensación. ¿Usted cómo lo sintió? A ver, yo entiendo su punto, es decir, seguramente mucha gente estaba esperando que yo le enrostrara esas cosas ahí. Él salió con un formato en el cual él salió a preguntarme a mí, o sea, parece que ahora se va a dedicar al periodismo. Pero usted lo que tiene que comprender son los objetivos que yo tenía. Los objetivos que yo tenía era demostrar, digamos, todas las falsedades y todos los elementos que me han hecho con la campaña negativa. Y en ese sentido, él hizo un conjunto de preguntas que a mí me eran funcional a mi estrategia, y que yo tenía una segunda vuelta para pegarle con eso, con lo que tenía que ver con producción y empleo. Si ustedes se fijan, después cuando yo voy a la parte de producción y empleo, le doy una gran sopapeada de datos por la cabeza y lo rompo todo. Es decir, tuve que elegir también mi momento, pero, o sea, yo tengo que ir y cumplir mis objetivos. Y mi objetivo implicaba cumplir en desmontar cada una de las mentiras. O sea, yo sé que probablemente a la gente le parezca una cuestión menor, pero desestimar y demostrar que es falso el argumento que hizo con el tema de las tarifas, eso, digamos, eso había calado muy hondo. Y yo, digamos, en ese momento hice una demostración de cómo él mentía con los números, y que, es más, en otra parte del debate, yo lo cito hacia ese momento para mostrar que él miente con los números y que ni siquiera le da la matemática de lo que dice. ¿No? Porque si usted dice que el boleto de 560 se va a ir a 1100, bueno, eso, digamos, o sea, no tiene nada que ver con los números que él estaba diciendo después de tasa de variación porcentual. O sea, no le cerraban los números. Y lo otro que hice fue demostrar que ese número era un número que no tenía ningún sentido. Y aparte hice el cálculo ahí al aire, ¿no? Porque si se está cubriendo solamente poco más del 15%, quiere decir que usted tendría que multiplicar por 6. Eso a usted le da algo así como 336, y lo supongo a que lo redondea 350. Bueno, con lo cual ya no son 1.100, y no es solo eso, y si la mitad, digamos, son impuestos, estamos hablando de 170 pesos, y además, es decir, yo aclaré que, digamos, solamente se van a subir tarifas en tanto y en cuanto se produzca una recuperación de ingresos, y una de las cosas que conté es que, mientras que los ingresos de los argentinos promedio hoy, de los que trabajan, es de 350.000 pesos, si fuéramos a un mundo parecido al de la convertibilidad, los ingresos de los argentinos serían 1.800.000 pesos, no tendríamos que estar pidiendo por ningún tipo de subsidio de ninguna manera. Entonces, digo, qué sé yo, a veces, en la dinámica que lleva un debate, si usted saca la cuenta, le metí más de 50 goles. Javier, ¿quién fue su equipo de asesores antes del debate? Yo, digamos, lo trabajé básicamente con gente de mi equipo, o sea, con la gente que yo trabajo desde hace años, y hemos sumado, para mejorar algunas partes de mi expresión y demás, a una fonaudióloga, que además me ayudó en mejorar mi lenguaje corporal y ese tipo de cosas. Lo que sucede es que, cuando yo hago este tipo de cuestiones, yo me siento muy cómodo estando parado en el atril. Entonces, es una cuestión también de cosas que me gusta hacer a mí, ¿no? O sea, yo podría haber salido y poner mi histriónico y todas esas cosas. Recuerde que yo fui cantante de rock, o sea, que yo, digo, esa lógica la manejo. Pero la verdad es que me parece que la seriedad del asunto, me parece que es para tomárselo muy en serio, ¿no? Al menos que es lo que yo creo. Le agradezco mucho haberme atendido. Me parece que se despertó muy temprano, 4 y 31, ya sacó su primer tuit. Casi ni durmió. Sí, exacto. En realidad, no he dormido. Ah, directamente. Sí, porque, bueno, la dinámica de las cosas... La adrenalina. Claro. Que siguiera trabajando. Así es que, por eso... Pero, perdón si mi garganta está un poco... Golpeada, cascoteada. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Cómo van a ser estos últimos cuatro días? Porque quedan solamente cuatro. Hoy, lunes, martes, miércoles, el jueves. Y ahí se terminó todo. Nosotros estamos planeando dos caravanas grandes. Una en el martes en Rosario. El cierre de campaña lo vamos a hacer en Córdoba el jueves. Y el miércoles yo tengo dos actividades. Una en el CICIP, donde voy a estar exponiendo mis ideas. Sí, miércoles. El miércoles. Y después, a la tarde del miércoles, voy a estar, como es, en Ezeiza. Y bueno, hoy, básicamente, voy a estar contestando preguntas y entrevistas a los medios, solo a periodistas que considero respetables. Llámese el señor Eduardo Seymar, usted. Le agradezco mucho. Espero no me haya mentido a lo largo de esta entrevista. No, digo, a ver, de vuelta. No me vas a decir que el argumento, en términos lógicos, no es espectacular. Digamos, a alguien que lo estoy acusando todo el tiempo de mentiroso. O sea, que... ¿Le puedo decir algo? ¿Sabes qué? A mí me habían dicho que Massa era un mentiroso. Pero les juro que me sorprendió. O sea, eso sí me sorprendió. Yo no puedo creer en una persona que mienta tanto. Es decir, eso verdaderamente, casi que es la actitud de un psicópata. Es decir, el hombre miente, pero de una manera descarada. Pero, a ver, yo lo que he revisado en las redes, la verdad es que no es solo que en las redes el saldo fue muy positivo para nosotros, donde el 80% en promedio nos ve ganadores del debate, sino que lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo percibe como un psicópata y como un mentiroso cara de piedra. Y la verdad que para salir a tomar el rol que él toma, siendo como está destruyendo la economía, claramente es de Teflón. Le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Gracias a usted.